hola gente cómo están bienvenidos al canal hoy les voy a estar enseñando el evento que han subido a warzone 2 que se trata del mundial del fútbol para ganar recompensas en apoya a un equipo nos dice únete para el evento de modern warfare hoy a tus equipos favoritos y gana premios según su rendimiento anota goles en cobalt el nuevo modo por un tiempo limitado como podemos ver aquí nos señala que debemos apoyar a un equipo entonces nos dice que debemos adivinar el resultado de seis partidos durante el evento y en ganar recompensas vas a poder ganar recompensas premio si el equipo que escogiste es gana los perdedores recibirán un premio de consolación y en caso de empate ambos equipos recibirán recompensas premio aquí podemos ver es las recompensas adicionales que nos dan skin de armas para adivinar el resultado de dos partidos nos dan la la de arriba y en la de abajo es por adivinar el resultado de cuatro partidos como podemos ver en la parte de abajo nos dice que la votación va a terminar en un día en dos días en esta parte lo que tenemos que realizar es escoger al equipo que pensamos que va a ganar si eeuu o inglaterra escogemos el equipo y tenemos aplastado el botón en mi caso el a y eso sería todo aquí en la parte de abajo cada día van a estar saliendo los diferentes partidos como podemos ver argentina méxico alemán españa y así entonces tenemos que ir seleccionando el equipo que pensamos que gana y si es que ese equipo gana nos van a dar recompensas premio eso sería para la votación de equipos para que puedas ganar recompensas en el call of duty si es que te gustó el vídeo dale un like y nos veremos en una próxima que te gustó el vídeo ¡Suscríbete al canal!